¡Hola chicos! Bienvenidos a Moviflays, estoy en Adobe de Roblox con mi trago de colores de alcohol y voy a ver qué me ofrecen por él en lo que lo estoy creciendo para traerles también el videito de qué ofrecen por esta pet, pero en su versión neón, así que vamos a aprovechar entonces que la tenemos aquí afuera, vámonos, para el centro a ver las ofertas. Aquí tengo el primer tray de Chuchu, me ofrece un caballo al lado de 800 robots con pociones y un huevo de los hianos, pues no está mal chicos, pero vamos a ver más ofertas, igual no tengo intención de tradearlo esta vez porque como ven me falta uno para el neón, aquí está muy bonita esa pet de neón, un Husky FR, ya lo tengo en neón. Ok, vamos a rechazar y vamos a ver a Felipe que me ofrece por esta pet, espero que te hagas una idea chicos de este video de lo que puedes conseguir si tienes alguno de estos dragones. Ok, Lobo de Lava, pues si me re yo recuerdo que me costaba mucho que me toquen estos Lobos de Lava, pero bueno. Este es un dragón vampiro legendario, si no me equivoco costaba 1000 robots, vamos a ver a Manuel que me ofrece, a ver, un Cerberus con pociones de volar y montar. Sí chicos, al final de ver algunos de estos tradeos voy a abrir mis cajas que tengo para ver si por fin consigo el cuarto. Dragón de arcoiris que me falta para el neón, un gatito mega neón FR, yo no tengo un mega pero creo que es imposible. Ok, vamos a ver a Mochi, un perrito mega neón FR, perros y gatos megas, aunque casi todos tenemos esa pet. Ay, me ofrece también un camper de navidad y este otro no, pero vehículos casi no busco chicos, vamos a ver, yo sigo creciendo aquí a mi pet. Scarlet me da una morza de verano y me encantó que venía con su ropita. Con pociones de volar y montar, no, y un nuevo fantasma nada más, no. Vamos a ver algunos tradeitos más que me ofreces tú y un dragón bailarín legendario, no recuerdo si costaba Robux. Este kitsune glaciar sí que costaba Robux, el tigre dorado lunar y este gatito de la fortuna que no me gusta. Bolsitas por regalo para tradear de mil bugs y un regalo. Ok, no, estaba bien también la parte chicos. Un Shibaidu, un león con poción de volar y montar, muy bonito. Lo vamos a rechazar. Claro, vamos a ver que me ofrece Kai, dice. Ok, está escribiendo. No, necesito poner a bañar a mi pet, necesito ofrecerlo, por favor, ofrézeme. Ay, wow, dice, ok. Parece que quiere el dragoncito, pero no me ofrece nada, vamos. Por favor, necesito poner a bañar a mi pet. Ok, me dice que cuánto dinero... Pues no puedo ofrecer, supongo, para comprar esta pet, pero pues yo ya tengo lo que quiero ver, son ofertas de mascotas. Ya me quité de estas bolsas tradeables de mil bugs, que creo que 35. Así que lo voy a rechazar, creo, porque ya quiero bañar a mi pet para que preste. No, por favor, te voy a rechazar, no pone nada, no hay ofertas. Ok, rn, no sé qué es, rn, rn, please, no, no sé, no, no lo entiendo, voy a seguir creciendo mi pet, lo siento, clon, vamos a rechazar. Ok, por fin lo puedo bañar y estoy ya en el siguiente trade. No, un vacú, no, no me gusta el papete, nada más no agrega nada más. En el siguiente trade, me ofrece, a ver aquí está mi pet. Uy, estos grifos legendarios, que eran con robos, ya no se pueden conseguir, y dos huevitos les decía. Ok, a ver, si tú me ofreces, no, más vacús, uno y otro más. No, voy a rechazar, no busco vacús. Y chicos, estoy en mi casa y tengo 16 de estas cajitas especiales, porque ya solo me he dedicado a comprar de estas para tener más chances que me toquen, pues. La legendaria del conejito ultra raro. Pero antes les quería mostrar que en mi video anterior les dije que iba a modificar estas pets para que sean todas megas. Aquí están, tengo este carnerito, si no me equivoco, tengo los conejitos lunares. También estoy haciendo mega el conejito que me falta, que es el de Amami, si no me equivoco, si es el conejo lunar de Amami. Y pues este es el unicornio que traigo afuera ahorita, por eso lo ven así, en siloeditas. Por aquí puse a mis mascotas domesitas, miren. El perro, el gato y el pericote, porque tienen que convivir y vivir en paz. Aquí adentro tenía el unicornio mega, pero como ahora está afuera, esta zona la hice para mis dragoncitos. Tengo aquí el rojo, tengo la várgola, el bat dragon de fresa, todos son neones y el bat albino. Porque el agua albino, neón. Ay, por aquí hay salida y no, no hay. Porque también les quiero mostrar que modifiqué un poquito por aquí atrás. Me falta decorar arriba también, chicos. Miren, puse esta cama de esta concha marina. Puse acá una mesita con una lamparita de pingüino. Y ahí al fondo pueden ver a mi pecesito Meme en Mega Neon. Y por acá tengo al pez dorado también en su versión Mega Neon. Y más aquí, disfrutando de la vista. Puse a mi pingüinito Q dorado, que el otro día recientemente también lo conseguí. Y ya no recuerdo por qué, chicos, pero está en un video. Así que pues vamos a iniciar abriendo estas cajitas. A ver si al fin me toca el cuarto dragón de colores de arcoíris. ¿Qué necesitan? No, por madre, el dragón de medianoche dice. Ok, este les voy a mostrar. Este es el que estoy buscando. Dragón con colores de arcoíris. Así que vamos, me quedan 15 de estas cajitas. Ay, por favor, deja tu like y suscríbete. Y tú también a ti, mi Roblox. Miren, me tengo un trajecito. Ahora vamos a poner a mi unicornio Mega Neon. Ahí va a modelar el trajecito. Una capa más bien. Ok, sigamos. Entonces aún me quedan 14. Ay, no, chicos. Necesito este unicornio. Este unicornio. El dragón con colores de arcoíris. Sí, pero no en cometa. La necesito en la peta, por favor. A ver, me quedan 13. Que me toca. Si quiera conejitos, por favor. O tortugas. No, me están tocando puras de estas cometas. Creo que es mi casa. Es mi casa, así que me voy. No, vamos a seguir abriéndolo acá. Ok, me quedan 12 todavía. Vamos, chicas, por favor. Déjenme suerte. Me tocó. Uy, sí. Por lo menos una peta. Una de estas tortugas. Ah, yo tengo 4 para mi neón. Así que tal vez también algún video que ofrecen por esa peta. En su versión neón. Y me tocó. No, el gorro. No, no quiero el gorro. Quiero la peta. A ver, vamos a ver. Me quedan 10 cajas. Por favor. Creo que todavía me alcanza para una más. No, más cometas. Está saliendo el dragón, chicos. Pero menos en la peta. Ok, me alcanza la necesidad para comprar una cajita más. Así que también me quiero ir para allá. Uy, me tocó otra tortuga. Con colmillos y cuernos. Un poquito feita la peta. No me gusta mucho, pero bueno. Prefiero la peta a juguetes de esos. A sus cometas. No, ¿por qué? ¿Cuánto me quedan 7? Sí. No, chicos. A ver, no. No puede ser. Tantos puertos. Tantos minijuegos. Para que me toquen puras cometas. A ver, vamos a ver. Sí, ya me toca la peta. Por favor, por favor. No. No puede ser. Bueno, es ultra rara. Pero igual es horrible. No me gusta. Luego quisiera regalar todos estos que me ando llenando de cosas que no me gustan. A ver, vamos a ver qué me toca aquí. Me nació nada. Parecía una peta, pero no era de este gorro. Es que era un conejito, chicos. No. Y ya tengo uno más porque tradí el neón. Eh, bueno, no. No puede ser gorro. Más gorros, chicos. No puede ser. A ver, vamos a ver. Ay, sí, ya recuerdo que lo tradí. Ok. A ver, me tocó cometa. No. Ah, se me está acabando. No, no puede ser. ¿Han visto, chicos? Qué malas dos mil. Demasiadas cajitas. Para que no te toque más que dos feas tortugas. Esto no puede ser. Me queda una aquí. Una. Ay, Dios. Vamos a ver. Que me nace, que me toca. Uf, botada tortuga. No. Vámonos para allá. Al lugar del minijuego. Para comprar una cajita más. Miren, tengo 30 mil. Sí, solamente me alcanza para una más. Y, pues, bueno. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, ya me había quitado. Ok, vamos, dragón. No, ya tengo tres dragón auto. Pero, bueno. Vamos a ver si puedo conseguir, entonces, con este auto. Algún otro dragón de colores de arco iris. Chicos, no. Qué mala suerte. Ha abierto 17 de estas cajas. Si no me ha tocado el dragón que necesito. Vamos a cascar, ¿no? Así que, pues, nada. Yo creo que voy a tener que ofrecer. Ya todos estos tres están crejitas. Voy a tener que ofrecer alguna de mis peces. Para poder conseguir al cuarto que necesito. Lo mismo tuve que hacer con el cactus neón. Es que tengo una mala certeza. Está abriendo huevos y cajas. Hasta aquí, luisita. Espero que te haya gustado. Déjatele like y suscríbete. Me voy al minijuego. ¡Chau! ¡Chau!